bien amigos y amigas aquí estamos nueva vez con todos ustedes por esta plataforma notas de sahoma por youtube gracias por seguir con nosotros en todas nuestras dimensiones saludos para toda nuestra diáspora la que nos ve día tras día mire la reforma fiscal fue retirada la pieza que presentó el gobierno del presidente luis abinader del congreso nacional por el clamor y la solicitud del pueblo muchos han manifestado que el presidente ha dado un golpe contundente y se ha enfriado con los dominicanos por tomar esta decisión la decisión fue muy buena la del presidente pero fue por la presión que le montó el pueblo dominicano fíjense que de haberse aprobado aquí no se sabe lo que iba a pasar así que que no vengan con esas historias de que juan la dejó allí y que juana lo puso por aquí el presidente no iba a dar un golpe acechado que mientras la chava y viene este señor que conocemos nuestro amigo el doctor celso alberto pichardo dice que tenemos las reformas encima y que la decisión fue buena del presidente pero que tenemos la reforma por los precios en respuestos medicamentos y artículos diarios de primera necesidad luego de la pausa entérese de estas declaraciones del doctor celso alberto pichardo supermercados los mellizos con ventas al detalle a precio de por mayor llámenos a los teléfonos 8095 78 81 61 8 29 9 7 7 0 3 50 en de ambiones muebles el cliente es el que manda todo tipo de muebles colchones y electrodomésticos en general estamos en la avenida santiago con teléfonos 8095 71 60 25 y con eduart 8 29 3 33 50 39 si no ha probado café sabaneta pruébelo ahora cosechado en nuestras montañas de la sierra y es el más sabroso café sabaneta el mejor supermercado el final en san jose de las matas te ofrece los mejores precios en todas las verduras además provisiones frescas con ventas al detalle a precio de por mayor el final el mejor el que te vende más barato rcfr industrial alucina la mejor calidad no importa el modelo ni el color además hierros y mesetas en granito para pedidos a su casa 8095 71 63 91 estamos en oaxaca carretera san jose de las matas santiago puente de luz tu nuevo parque cementerio en san jose de las matas venta de bóvedas premium y panteones familiares la número uno materiales de construcción en los mejores precios en guasumanos montones y también en santiago y por último el doctor celso alberto pichardo dijo que estuvo bien la decisión del presidente luis abinader de retirar la reforma fiscal del congreso nacional pero que realmente ya por los precios de alto consumo en los artículos diarios de primera necesidad la reforma la tenemos en las manos muy inteligente la decisión del presidente muy sabia porque en realidad la reforma fiscal la tenemos arriba hace tiempo que cuesta los productos de primera necesidad que cuesta los aceites de los carros después de la gasolina entonces ha sido una decisión muy inteligente aún sabiendo el presidente por la historia que tiene de que se podía repetir el 1984 de abril y va a ser una decisión excelente y el pueblo felicita no obstante miles de microempresarios están quebrando porque lo que compraban antes con poca cosa de la boca de 10 veces por ejemplo el malvete de los cargos de la gente pobre que va a pasar por eso llamamos la expresión al pueblo de que haga una austeridad en su gasto porque lo que viene es peor que lo que tenemos